¡No es rival para mí! ¡Inclinad! Corred mientras podréis. ¡No es rival para mí! Prestad atención, podéis... Detenerlo antes de que llegue más rápido. Más os valdría emplear vuestro tiempo en buscar refugio. ¡Atacadle ahora! ¡Haced lo que os he hecho! Quitaos de mi camino. Detenerlo antes de que llegue más lejos. ¡Gracias! 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 No merecéis mi tiempo. ¡Haced lo que os he dicho y matadlos! ¡Haced! ¡Huelo vuestro miedo desde aquí! ¡Pagaréis por lo que habéis hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah, Leonard! ¡Ah! ¡Ah! Ahora serpideisalempe Una espada ¿Cómo puedo alcanzarla? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!